El profeta Ezequiel veía en el destierro babilónico una especie de regreso al éxodo de Egipto, aquel desierto que Israel hubo de atravesar antes de entrar en Canaán y que ahora, durante el destierro en Babilonia, debían salir purificados. Ezequiel anuncia que el pueblo disperso había de ser reunido de nuevo y conducido a la tierra prometida. La predicación de Ezequiel intercala una serie de profecías dirigidas contra ciudades y naciones paganas relacionadas con Israel, en el cual Dios se sirvió de los paganos para que mediante su ira, soberbia y crueldad, castigarlos.